Hola. Bueno, no sé si fue solo a mí, pero como que tuvimos problemas con la, con el exceso, ¿verdad? ¿Gabriela? No se le escucha. Hola, permítanme. Les decía, les decía, no sé si ustedes tuvieron dificultades hace poquito con lo que es la conexión. No, yo creo que solo a usted le pasó que se desconectó. Fíjense de que, sí, me sacó de hecho de la, de la clase. Pero bueno, el detalle es que como está siendo, al final siempre se graba la clase y se envía, pero sí hubo dificultad. Bien, vamos a comenzar. El día de ayer trabajábamos, hoy sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. El día de ayer trabajamos. Permítanme, quiero presentarles. Ayer trabajamos lo que era las restricciones para, para la herramienta Solver. ¿Se acuerdan algunos? A manera de, a manera de ejemplo, me gustaría que, que trabajásemos este único ejercicio para que trabajemos la otra parte de la sesión 3.3, que serían los macros. Bien, completemos esta única parte. Completemos esta única parte, por favor, para que, eh, podamos ingresar a lo que son los macros. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Axel? Buenas tardes. Bueno, eh, hablábamos con sus compañeros y les decía que vamos a trabajar, no más este único ejercicio, solo para, para hacer una pequeña retroalimentación y trabajamos la parte de los macros. Bien, tenemos este ejercicio, que es el que trabajamos el día de ayer. Eso lo vamos a desarrollar. Lo vamos a completar y quiero que ustedes me regalen las restricciones, nada más. Lo ejecutamos, vemos los resultados, analizamos el esquema y luego nos pasamos a la clase, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hola. 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 Bien, ¿qué me va a colaborar para completar este ejercicio? ¿Y este lo vamos a hacer nuevamente o es para retroalimentar? Solo para retroalimentar, vamos a completar este ejercicio. Hemos cambiado lo que es algunos datos que tenemos aquí, que también estoy modificando solamente a manera de cerrar lo que es el contenido para que pasemos a macros. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. Si se recuerdan, con la herramienta Solver, tenemos estos detalles de productos como mínimo y estas partes como máximo, ¿verdad? Tenemos las celdas cambiantes, tenemos también las celdas en donde vamos a conocer cuáles son los resultados, ¿verdad? De todos los subtotales. Vamos a aplicar la herramienta y antes que nada, pues vamos a agregar lo que son las cantidades. El objetivo es que tenemos que nos mantenemos con 300 y escribimos las cantidades, ¿verdad? Caja de lapiceros, agregamos 8, guardo multimateria van a ser 4, vamos a ver las USB van a ser 9, pedimos unas 15 remas de papel bomb para que completemos el ejercicio, vamos a pedir 15 engrapadores, ¿ok? Ahí tenemos ya el ejercicio, vamos nada más a trabajar la herramienta Solver y aquí tenemos las restricciones que manejamos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Si gustan ustedes, las dejamos o las quitamos por cuestiones del tiempo. Si podemos observar, ahí tenemos la D10 mayor o igual a 1. Veamos la D10, que estamos hablando de 8. Estamos con la D11, que es igual a 2. Veamos la D11, que es igual a 2. Aquí tenemos 4 y así sucesivamente. Ejecutábamos la herramienta e íbamos a analizar, esperamos no tener dificultad con el hecho que nos muestren los resultados. Ok, aquí los tenemos. Va a actuar la herramienta Solver y vamos a analizar qué nos va a lanzar. Bien, ahí tenemos, no pudimos ver el esquema, pero sí podemos encontrar los detalles y los cambios que me hizo en las unidades. Cuántas, cuántos engrapadores habíamos pedido, cuántas USB habíamos pedido como mínimo o como máximo, remas de papel, ya había respetado lo que era, lo que es la restricción es como mínima y la restricción es como máximo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a lo que es el tema en sí, ¿verdad? Hoy corresponde trabajar el contenido 3.3 acerca de los macros. ¿Conocen ustedes acerca de los macros? ¿Han escuchado hablar acerca de los macros? Sí, pero la verdad yo muy poco, quisiera tener más contexto. Ok, gracias. ¿Quién más conoce sobre los macros? Axel, ¿conocemos acerca de los macros? De igual forma, ya había escuchado, pero no recuerdo si había hecho algún ejercicio en el pasado sobre eso. Bien, ok, vamos a hablar acerca de los macros, ¿verdad? Si hay tareas de Microsoft Excel que realiza reiteradamente, puede grabar una macro. ¿Qué es una macro? Es una secuencia automatizada de lo que nosotros estamos trabajando en estas hojas de cálculo, ¿verdad? De tal manera que lo que nos interesa es automatizar las acciones en la hoja de cálculo y las macros lo que hacen es grabar las acciones que queremos que se ejecuten al solo darle una combinación de tecla o, en este caso, al crear un botón y asignar una macro para poderla ejecutar. De hecho, son herramientas de Visual Basic y las podemos encontrar en las pestañas desarrollador. Bueno, el día de ayer también les mostraba que si, cuando agregamos la herramienta, la herramienta Solver, si ustedes, Juanjo, hicimos unos ejemplos de cómo poder activar o desactivar la pestaña de develop, desarrollador o programador. ¿Se recuerda que hablamos de eso? ¿Cómo íbamos a eliminar o íbamos a incorporar las herramientas? Lo mencionábamos el día de ayer. ¿Quién se recuerda? ¿Hola? ¿Quién se recuerda? Yo creo que se activa de la misma manera. De igual forma que activó lo de Solver, podemos activar lo de desarrollador. Gracias, gracias. Nosotros acá lo que hacemos es agregar una pestaña al menú, ¿verdad? Y tenemos que modificar las interrupciones. En el caso de Solver, es un complemento, ¿verdad? Es un complemento. La forma en que se hace, para el caso de personalizar las interrupciones y agregar la pestaña de programador o desarrollador, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a la cinta de opciones y trabajamos esta parte que se llama desarrollador, ¿verdad? La activamos y a ustedes le voy a dar un clic al signo más para que vean cuáles son las opciones que me incorpora a la hora de activarlo o desactivarlo. Ahora, en este caso, lo que hacemos con respecto a Solver es que nos íbamos a complementos y nos íbamos a, vamos a ver, aceptamos esto. Nos íbamos a opciones, luego elegíamos complementos y administramos aquí algunas actividades. Le dábamos clic en ir y podíamos seleccionar la herramienta Solver. ¿De acuerdo? Eso es lo diferente. Ahora bien, fíjense que los macros, si bien, como lo decía en la página web que estábamos viendo, nos va a permitir automatizar las acciones. Algunas computadoras y que de hecho todas, cuando tienen activado el Windows Defender o tienen activados cualquier antivirus, cuando se ejecutan los macros, muchas veces los detectan como virus. No sé si les ha pasado eso. Hola. No sé si les ha pasado que de repente los, nos hace ver como que si fuera, como que si fuera un virus que estamos trabajando. Pero en verdad no se trata de un virus. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de habilitar los macros. Voy a crear, voy a abrir una nueva hoja con control un. ¿Verdad? Y aquí tengo una nueva hoja de Excel. ¿De acuerdo? Tengo una nueva hoja de Excel. Y fíjense que. ¿No se ve la hoja? Hoy sí, ¿verdad? Aquí tengo una nueva hoja de Excel. Entonces. Lo que tengo que hacer con esta hoja de Excel es comenzar a trabajar los macros. Y creé una hoja de Excel con el objetivo. De que antes que comencemos a trabajar. El documento que va a contener un macro debe ser guardado como. Es decir, debe ser guardado con características que permiten habilitar a los macros. En este caso, si yo grabo este documento, lo voy a hacer de esta manera. Lo voy a guardar. Y le voy a decir que me lo guarde. En mi escritorio. ¿Verdad? Fíjense bien. Voy a guardar este documento como. Eh. Proceso 1. Y lo voy a guardar normalmente. ¿Dónde lo voy a guardar? Fíjense bien. Lo voy a guardar en escritorio. Y voy a crear una nueva carpeta dentro de mi escritorio. Que se llama. Archivos. Archivos personales. Ok. Doy doble enter. Y aquí. Aquí le estoy diciendo que me guarde el archivo proceso que acabo de guardar. Ok. Lo voy a aceptar. Y si ustedes ven acá. Lo voy a hacer de acá. Vamos a ver si. No tenemos dificultad. Vamos a ver. Ok. Lo vamos a hacer. Aquí. ¿Pueden ver esa pantalla? Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces tenemos esta pantalla. Y aquí en el escritorio. Dentro de mi equipo. Escritorio. Lo guardamos como archivos personales. Si ustedes pueden observar. Aquí tenemos el archivo que hemos guardado. Mire. 2104. 1 y 30 hojas de cálculo. Tamaño. Yo necesito saber. Porque sí. También es importante. Conocer cuál es la extensión de mi archivo. Observen. En este caso. Es un tipo de archivo. Hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y la extensión es .xlsx. ¿De acuerdo? Pueden observar también ustedes. El diseño del ícono. Que tienen en pantalla. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir nuevamente Excel. Pero esta vez. Voy a grabar el mismo archivo. Como. En la misma ubicación. Pero esta vez. Lo voy a guardar. Como otro tipo. De extensión. Que va a ser. En esta parte que tengo acá. Libro de Excel. Habilitado para macros. Le damos clic. Si ustedes pueden observar. Se llama proceso. Y le voy a dejar el mismo nombre. Y lo voy a guardar. Libro de Excel. Habilitado para macros. Lo guardo. Y ahí lo tenemos. Iré a verificar. La carpeta. Para verificar. O identificar. Si los tipos de archivo. O el tipo de ícono. Me ha cambiado. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el primero. No sé si logran observar ustedes. Pero. El que estoy eligiendo. Dice hoja de cálculo. Habilitada para macros. Aparece también. La hora. Pero aparece totalmente diferente. Con el archivo. Que grabamos inicialmente. ¿Pueden observarlo? ¿Pueden observarlo? ¿Hola? ¿Pueden ver la diferencia? En el ícono. Se ve un poco diferente. Sí. Claro. Se ve totalmente diferente. En esta versión del Office 2016. Si ustedes observan. Es como que si fuera una hojita. ¿Verdad? Una hojita. Sobre el archivo de Excel. Y el otro no lo tiene. Entonces. Lo que yo puedo observar. También aquí. Le doy clic derecho. Y puedo conocer. La característica. De mi archivo. Vamos a ver. Si podemos ver. Hoja. Archivo habilitado. Microsoft Excel. Y la extensión. Ahí la tenemos. Es. L. S. X. Ya no es X. Sino que es. X. L. S. M. De macros. ¿De acuerdo? Entonces. Y aquí aparece. Miren. Sobre la hojita. El signo de admiración. Que les decía. En las versiones anteriores. Solo apareció el símbolo. En esta. Nos aparece una paginita. Y nos está apareciendo. También el símbolo de admiración. Entonces. Quiere decir. Que este archivo. Oigan bien. Este archivo. Es. Un archivo de macros. Ok. Nos vamos a ir al. A lo que es mi. Mi hoja de Excel. Y observen lo que yo voy a decir acá. En este caso. Tengo la hoja número uno. ¿Verdad? Tengo la hoja número uno. Para trabajar los macros. Yo me puedo ir acá. A desarrollador. Fíjense bien. En desarrollador. Y aquí. Me aparecen. Varias opciones. Que pertenecen a las macros. Número uno. Si yo la doy clic acá. Observen lo que aparece. Me aparecen. Me aparecen las macros. Que yo tengo. Activadas. Las macros. Que yo he estado. Organizando. Ok. En grabar macro. Cuando yo presiono. Grabar un macro. Y pertenecen aquí. Al comando. De la. De la. De la auxilio desarrollador. ¿Verdad? Podemos observar. Que nos aparece aquí. La función macro. Las macros. Las podemos trabajar. Desde el punto de vista. De Visual Basic. ¿Verdad? Observen. Yo estoy habilitando. La última macro. ¿Quién nos recuerda? Hola, hola. ¿No se escucha? Hola. ¿No se escucha? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno. Entonces. Bueno, me voy a acercar. Dígame, Excel. No, no. Yo creí que era. Porque estaba muy. Alejado. O sea, por eso no he escuchado. Sí, pero tengo habilitado. Las herramientas de sonido también. Sí, está bien. Ok. Bueno. Entonces tenemos acá. Esta herramienta de. De macros. Que tiene que ver. Con la parte de. De Visual Basic. Aquí. ¿Verdad? Si ustedes pueden observar. Aquí tengo esta macro. Y dice. Utiliza inglés totalmente técnico. ¿Verdad? Y la cuatro. Columna cuatro. Va a seleccionar. Va a insertar una hoja. De acuerdo. Con los formatos. Y el siguiente rango. B cuatro. E cuatro. Luego. Va a agregar lo que son. Las características iniciales. Las hojas que está tomando en cuenta. El rango que está tomando. La acción que va a ser de copiar. Lo que es esta hoja. Con este rango. Y la selección. ¿Verdad? Luego lo va a transponer. Y aquí lo tenemos. Prácticamente. Este código que ustedes ven aquí. Se llama. Programar macros. ¿Verdad? Si ustedes. Llegas. A conocer. Las instrucciones. Para poder. Modificar. Nuestra macro. La pueden usar. Para el siguiente. ¿Verdad? Esto ya es una. Para nosotros. Para saber. Pero. Vamos a manejar. Macros. Que significa también. Que vamos a guardar. Una serie. Para. Automatizar. Nuestra información. Observe. Aquí tengo una hoja. Y quiero que me digan ustedes. Qué es lo que va a ser. Esta macro. Primero. Cuando creamos las macros. Yo me voy acá. A vistas también. O me voy a desarrollador. Observe. Le doy clic aquí. Dice. Los comandos que realice. Se guardarán. O me voy a vista. Y en la parte final. Aparecen también las macros. Bien. Es importante. Que ustedes recuerden algo. Cuando yo comience. A grabar una macro. Todo proceso. Que ejecute. Todo proceso. Lo va a modificar. Todo proceso. Que yo. O cada acción. Que yo vaya realizando. La macro. La va a guardar. Y la va a ejecutar. Posteriormente. En el caso. De grabar macros. De esta manera. Tiene también. Bastante limitantes. Hay acciones. Que si no las realiza. Pero. Vamos a ver. Número uno. Voy a grabar una macro. Aquí está. Y cuando me aparece. Grabar macro. Me pide. Cuál va a ser. El nombre de la macro. Ella por defecto. Las va enumerando. De tal manera. Que teníamos aquí. Como nombre. Macro diez. Porque no la he seguido. Nombrando. Sino que ella sola. Me la va enumerando. Entonces. Le vamos a decir. Simulación. ¿Verdad? Simulación. Macro. Bien. Con este nombre. Ahora. Si yo quiero. Ejecutar la macro. Con teclas combinadas. Entonces. Puedo utilizar. La tecla. De método abreviado. Que me indica. Que voy a presionar. La tecla control. Que tienen a su derecha. Y a su izquierda. Del teclado. En la parte inferior. De él. Y le voy a decir. De que. Si voy a utilizar. Una combinación. De teclas. Fíjense bien. Control. Mayus. T. Para ejecutar. La macro. Que sería. Control. Shift. O. Simplemente. Utilizamos. El. El. Mayus. Si me está permitiendo. ¿Verdad? Que sería. Esa tecla. Específicamente. Y al presionar. Control. Mayúscula. Y la letra. T. Me va a ejecutar. La macro. La vamos a hacer. De esa manera. Fíjense bien. Bien. Si ustedes notan. Que no les dije. Que icono. Aparecía aquí. Sino que. Antes de comenzar. A grabar la macro. Me aparecía. Un botón. Igual a este. Ya. Pero ahora. Me aparece. Este botoncito. Que si algunos. De ustedes. Recuerdan. Y aparecen. En sus equipos. De sonido. Anteriores. No digitales. O de hecho. Igual. El stop. Significa. Ese recuadro. Que ustedes tienen ahí. Verdad. Indica. Que está grabando. Está grabando. Que no está en pausa. El macro. Está grabando. Pero que al darle clic. Para detenerlo. Oiga bien. Para detenerlo. Entonces. Me lo va a guardar. Que voy a hacer. Yo de acción. Para que me grabe. El macro. Mira lo que voy a hacer. Ok. Eso fue. Lo que hice. Voy a. A cerrar el macro. Ya está guardado. Observe. Ahí está. Indicando. Que no está grabando. Y lo vamos a. ¿Cuál es la combinación. De tecla. Que le dimos. Control. T creo. Ok. Control. Mayus T. Control. Fíjense bien. Control. Mayus T. Ok. Fíjense bien. Si me lo está activando. No. Control. Chip. T. Observaron que eso. Mire. Control. Chip. T. ¿Notaron que hizo? Así es. Me guardó la acción. ¿Y cuál era la acción que le pedí que hiciera? La acción que le pedí que hiciera era que adicionara o que agregara una nueva hoja a mi libro. Ahora vamos a hacer algo diferente. Observe. Vamos a agregar aquí. Descripción. Descripción. Vamos a agregar. Permítame. 5 a 1. Ok. Descripción. Aquí le vamos a agregar cantidad. Aquí le vamos a agregar precio. De acuerdo. Y le vamos a agregar subtotal. Bien. Observe lo que tenemos acá. Esta va a ser la hoja que tenemos inicial. Para hacer las correcciones por medio de macro. Bien. Vamos a ver. Le vamos a dar un poco de estilo. Le vamos a dar ese tamaño. Y le vamos a dar ese color. De acuerdo. Aquí lo tenemos. Observa. Aquí vamos a tener el total. Y veamos bien. Esta es nuestra hoja. Y vamos a suponer. Que esta es. Macro 1. Vamos a crear otra hoja de esta misma. Para ver el macro que vamos a generar. Vamos a guardar otra. Mover, copiar. Ok. Ya tenemos macro 1. Macro 2. Y vamos a tener la otra. Que se llama. Macro 3. Que es lo que vamos a hacer. Fíjense bien. Que tenemos en esto. Tenemos en esto. Lo que es nuestra hoja. Que no está completa. De acuerdo. Nuestra hoja. Que no está completa. Aquí. Y que lo mismo. Tienen todos el formato. Ahora lo que vamos a hacer. Es que. En las cantidades. Las podemos ingresar. No hay ningún problema. Verdad. No hay ningún problema. Hola. ¿Me escuchan? Fíjense que estamos. Estoy teniendo problemas. Con la cuestión de la internet. Alba. ¿Me escucha? Alba Marisol. Alba Marisol. ¿Hola? ¿Gabriela? ¿Me escucha? ¿Me escucha Axel? Sí. Ahora sí. Viene que tenemos problemas. Y el detalle es que me está. Me está sacando de sesión. Vaya. Lo vamos a hacer así. Bueno. Ya tenemos este macro. Tenemos esta otra. Y tenemos esta otra hoja. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer. Bien. Lo que vamos a hacer. Es aplicar una macro. ¿Verdad? Supongamos que esta hoja no está terminada. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Que es la macro número uno. La macro número dos. También no está terminada. Y la macro número tres. Que son los nombres de las hojas. Tampoco está terminada. Entonces. Vamos a modificar nuestra tabla. De manera que nos haga los cálculos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a datos. O me voy a vista. Y le voy a dar clic. En macros. ¿De acuerdo? En este caso. Si le doy clic. Es porque voy a ejecutar una macro. En este caso. Lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic. Bajo la. La opción de macros. Y le voy a decir. Guardar macros. ¿Cómo le vamos a colocar a esta macro? Le vamos a grabar. Le vamos a dar de nombre. Mediodía. Ok. Y lo vamos a aceptar. En este momento. Ya me está guardando la macro. Fíjense bien lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Es que voy a adicionar. Una nueva columna. Que me hace falta. Y aquí le voy a agregar. Item. ¿Verdad? Ahora aquí. Me hace falta algo. Y le voy a tener que agregar. De los ítems. Se los vamos a agregar. Digamos que vamos a completar. Toda esta hoja. ¿Verdad? Toda esta hoja. Y los nombres de producto. No los vamos a cambiar. Pero si quieren los cambiamos. Escribimos PC. Escribimos mouse. Escribimos tablet. Escribimos monitor. Y después me dicen ustedes. Si estamos bien o no. Que los agreguemos. Pero yo necesito también. Que me aplique. Oiga bien. Lo que son los subtotales. Y los subtotales van a salir. De multiplicar contenidos. Por la E5. Que son los precios. Le doy enter. Y en este momento. Aquí mire. Copio la fórmula. Escribo las cantidades. Vamos a quedarnos hasta ahí. Y aquí vamos a. A darle lo que son los precios. Una PC. 345. Los mouse. Veamos. 567. 87. Y 45. Ok. Vamos a hacer de caso. Que eso es todo lo que necesitamos. En las que. En las hojas que están. Posteriormente. No están completas. Oiga. Ese es otro macro. Que vamos a crear. Le vamos a cambiar. De letra. Y le vamos a dar. Tamaño 14. Bien. Hasta ahí. Hemos terminado. Esta macro. Vamos a agregar. Lo que es. La suma. Le damos. Enter. Fíjense bien. Y ahora. Lo que voy a hacer. Ok. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a detener mi macro. Se me cerró la. ¿Qué problema? Yo sé. Me están escuchando todavía. ¿Verdad? Sí. Se escucha. Permítame que se cerró Excel. Vamos a abrirlo nuevamente. ¿Qué problema? Bien. Bien. Ahora vamos a ver. Si lo tenemos Excel. Macros. 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 Pues eso es uno. Abrir. Ok. Aquí. Bien. Permítame. Bien. Voy a hacer una pequeña tabla. Porque no me guardo nada. Lo vamos a hacer. Así. Rapidito. Descripción. Cantidad. Total. ¿Verdad? Precio. Y aquí va a ser total. Ok. Vamos a rellenar. Y vamos a tener ya las cantidades. Bien. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer de caso que tenemos. UPS. Monitores. Tenemos CPU. Y teclados. Bien. ¿Cuántos tenemos? Vamos a tener 45. 23. 12. Y 7. ¿Cuáles son los precios? Vamos a hacer de caso que esta hoja está totalmente incompleta. Sería Mac 1. Y vamos a hacer de caso que tenemos tres hojas de esta en las cuales vamos a aplicar nuestros macros. Bien. Bien. Vamos a agregar la otra. Bien. Hoy sí. Esta sería la Mac. Uno. Esta sería la Mac 2. Y esta sería la Mac 3. Ok. Todas son lo mismo. Lo único que vamos a aplicar es que vamos a modificarla. Ya tenemos estos datos. Aquí me faltó algo. Aquí me falta algo. Por ejemplo, está la parte de ítems que la vamos a agregar. Fíjense bien. Bien. No hemos agregado los ítems. Aquí tenemos los precios, pero tampoco tenemos la fórmula. Miren. La fórmula va a ser. Vale. Vamos a quitar esto porque vamos a activar el macro. Ok. Eso es lo que tenemos de nuestras hojas en todo. Miren. Ya no tenemos más. Observe dónde. Dónde está. En la C5. Vamos a agregar algo más. Quitamos esto. Quitamos esta otra. Ok. Ahí ya estamos bien. Entonces voy a comenzar a grabar mi macro para que me ejecute todos los procesos. Me voy acá. Le voy a dar grabar macro y va a ser. Correr macro. Ya. Ok. Le doy correr macro. Le doy aceptar. Entonces voy a trabajar esta hoja. Vamos a ver. Fíjense bien. El hecho de haberme pasado de una hoja a otra. Me lo va a guardar. Pero lo que yo necesito porque estaba aquí. Lo que yo necesito es que me agregue una. Una característica aquí o una columna que se llama ítem. Desde ya les digo me va a agregar esa acción. Ahora vamos a incorporar aquí la fórmula. Miren. La fórmula va a ser igual a cantidad por precio. Le damos enter. Copiamos nuestra fórmula. Ahí lo tenemos. Copiamos la suma total. Y ahí lo tenemos. Ok. Voy a detener mi macro. Me va a dar error de nuevo Excel. No. Ahí estamos. Dios santo. Hola. Hola, hola. Hola, sí lo escuchamos. Sí, se escucha. Se cerró Excel, ¿verdad? Sí, ya nos vemos. Sí, permítame que. No sé por qué me está dando tanto problema el Excel. Dios santo. Y no me guardo nada de lo que estoy haciendo. Vamos a ver. Aquí tenemos las otras hojas. Aquí está. Bueno, tenemos estas hojas. Miren. Ok. Tenemos la M, la MAC 4, la MAC 3 y tenemos la MAC 1. Fíjense bien. Lo que necesito es de que quiero corregir esta parte porque no está completo en lo demás y lo que necesito es que me automatice estos datos. Esta hoja se parece en la misma que tenemos en las otras hojas, la misma estructura de ventana. Veamos. Observe. Tenemos la misma hoja. Y si no, vamos a tomar la 3, la 4. Vamos a eliminar esta. Y voy a crear. Con estas dos vamos a trabajar. Observe. Ok. Borramos aquí. Y bien, hoy si necesito guardar mi macro. Voy a ver mi macro. Esta vez lo voy a guardar mejor. Mostrar reparaciones. No. Vamos aquí que me lo guarde. Macros reparado. Ahí está. Ahí nos vamos a quedar con esta hoja. Bien. Tenemos MAC 3, MAC 4. Entonces aquí vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Que es lo mismo que nos aparece aquí. Y vamos a trabajar esta. Fíjense bien. Como es la misma, solo para ver si aplicamos con el macro. Aquí me faltó una columna porque está incompleta. Pero lo que voy a hacer es que voy a guardar, a grabar mi macro. Esta vez se va a llamar error. Sí. Con lo que estamos teniendo. Voy a aceptar y comienza a grabar mi macro. ¿Qué es lo que quiero que haga? Lo que quiero que haga es que me agregue una columna. ¿Verdad? Que me agregue esta columna que se va a llamar ítem. Sí. Pero eso ya no se logra visualizar. Si está haciendo algo, escribiendo o algo, no se visualiza. Hoy sí, ¿verdad? Ah, hoy sí. Ahora sí. Perdón, pero ya era que me está dando problemas este Excel y yo que también estoy, no estoy activando eso. Lo que hice, de lo que estaba mencionando, era. Voy a cerrar de nuevo el macro porque no me lo va a guardar. Bueno, vamos a quitar esto. Ok. Tenemos esta misma hoja, miren. Estas mismas hojas son las que tenemos. Aquí voy a agregarle las cantidades para saber cuál es el cálculo que me va a hacer. Bueno, lo mismo tenemos acá. Lo vamos a copiar aquí. ¿Se terminó? ¿Se está? Se está cerrando Excel. Hola. ¿Se está? Sí, primero que la conexión está dando problema, pero aquí tengo el archivo. ¿Lo pueden ver, verdad? No. Ah, sí, sí. Bueno, vamos a tratar primero, Dios, de terminar este ejercicio. Porque yo creo que hasta sueño les está dando. Bueno, si pueden observar, no tenemos ninguna fórmula en ninguno de los dos, miren. Entonces, lo que yo necesito es corregir mi archivo. Y para corregir mi archivo, lo que necesito también es que, que no quiero estar haciendo esto a cada momento. Miren, ninguno tiene fórmula y me les hacen falta unos datos. Ok. Para corregir mis archivos, lo que necesito es que me voy a ir acá a vistas. Me voy a ir a macro y voy a comenzar a guardar esa macro. ¿Qué nombre le vamos a grabar? Le vamos a dar a la macro. Vamos a ver. Ok. Le vamos a dar un nombre es ejecutar. Aquí. Ese nombre le vamos a aplicar a la execute. Ok. Le doy a aceptar. Me comienza a guardar la macro. Le digo, ok, corríjame esta tabla. Voy a diseñar. Agregar los bordes. Y esta se va a llamar ítems. ¿Ya? Este va a ser el ítem 1 sucesivamente hasta completar acá con el número de serie aumentando de uno en uno. Y me hace falta la fórmula que aplicara acá, miren. Entonces le damos la C5 por la D6. Perdón, C6 por D6. Ok. Le doy a enter. Copio la fórmula. Observe. Ya lo tenemos. Necesito los totales. Ojalá no me dé problema. Aquí necesitamos el autosuma. Ok. Ahí está. Necesitamos el descuento. ¿Cuál va a ser el descuento? El descuento va a ser esta. ¿Por cuánto? 0.13. Veamos. Voy a presionar F2. Va a ser la E17 por el 0.13. Ok. Ahí estamos. Entonces, mi macro, hasta ahí la voy a dejar. Hola, hola. Fíjense de que no es, no es en verdad la inalámbrica, la Wi-Fi, sino que me está sacando de la clase. Pero me están escuchando, ¿verdad? Hola. Sí, se escucha. Bueno, aquí lo tenemos. Menos mal que no nos, no perdimos la macro. Ok. Vamos a cerrar nuestra macro. Miren. La cerramos. Le dimos un nombre. ¿Se recuerdan qué nombre le dimos? Ejecutar. Ejecutar. Entonces, yo me voy a mi hoja MAT4. Y lo que voy a hacer es que voy a ejecutar la macro para que me aplique los cambios automáticos en esta hoja. Ok. Yo me vengo aquí a macros, a vistas. Y voy a buscar la macro que he generado. Se llama execute, ¿verdad? Vaya. Ahora verifiquemos qué nos va, qué cambios nos va a hacer. La ejecutamos. La ejecutamos. Y ahí tenemos la macro aplicada. ¿Se fijaron? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la macro? Por lo tanto, nos graba una serie de acciones que nosotros podemos replicar. Fíjense bien, ahora lo que voy a hacer, voy a agregar, voy a jugar con estas dos hojas, con MAC3 y MAC4. Podemos incorporar las macros utilizando lo que son figuras, imágenes, textos o videos. Yo voy a insertar aquí una forma para que, para hacer una macro que me permita irme de hasta la siguiente hoja, si es posible. Ok, yo agrego la forma acá, pero la voy a poner yendo hacia MAC3. Ok, aquí están. Ya. Voy a agregar esta imagen y le voy a agregar. Ir. A MAC3. Ok, voy a ampliar este texto. Bien, ahí lo tenemos, observe. Entonces, lo que yo necesito es ejecutar una macro que haga el siguiente movimiento. Vean bien, voy a vistas, me voy a macros, voy a guardar macros, le voy a agregar un nombre. Les decía al principio, no pueden haber espacios en los nombres de macro. No pueden haber espacios. Podemos ejecutar la macro con una tecla de método abreviado combinado o lo podemos ir a ver cuáles son las macros que hemos guardado y la ejecutamos. Se va a llamar mover. Ok. Ahora lo único que voy a hacer que está grabando mi macro, le voy a dar clic acá bien. Aquí, simplemente, y la voy a dar detener. Ok. Entonces, como ya guardé ese macro, verdad, me voy a MAC3 y voy a aplicar la macro que acabo de grabar. Le doy clic derecho y le voy a dar asignar macro. ¿Cómo se llamaba? ¿Hola? Moverse, se llamaba. Ok. Aquí está, mover, le damos a aceptar. Ahora fíjense lo que va a hacer. Ya guardamos nuestra macro en mover. Le voy a dar clic acá. Miren. ¿Qué hizo la macro? Primero, el movimiento que le di yo en moverme a la hoja MAC3. Ahora voy a hacer lo mismo a manera de ejercicio. Voy a agregar ahora una imagen. Voy a agregar este escudo. Fíjense bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a grabar otra macro. Ponga atención. Voy a grabar otra macro. Me voy a vistas. Me voy a grabar macro. Y ahora le voy a agregar ir a MAC4. Fíjense bien. Me voy a unir ir-bajo a MAC4. Ok. Y así estamos ya. Lo voy a aceptar. Ya está grabando mi macro y hago un solo movimiento de acción. Le doy clic acá. Eso es todo. Detengo mi macro. Le doy clic. ¿Verdad? Ahora me voy a MAC3. Y he utilizado esta imagen. Miren. Para asignarle a la imagen la macro que acabo de crear. Ok. Le voy a asignar macro. ¿Cómo se llamaba? Ir a MAC4. Gracias. Gracias, Salma. Ir a MAC4. Le doy a aceptar. Estamos trabajando y queremos comparar los datos tanto de una hoja como de la otra hoja. Y se me olvida un dato. Entonces, quiero hacer lo siguiente. Miren. Aquí estamos. ¿Comprendieron esa parte? Sí, sí se comprendió. Vaya, yo quisiera que me den una breve explicación acerca de macro. Sí, hemos tenido muchos problemas. Me sacaba la plataforma. Me sacaba el Zoom. Se me desconectaba. Y bueno, la verdad que así no nos deja que hagamos bien nuestro trabajo. Pero al final, gracias a Dios, creo que pudimos hacer esos puntos. Me hubiese gustado desarrollar los otros ejemplos que son ejercicios más que claros y más que necesarios para que ustedes los puedan ejecutar en su lugar de trabajo. De antemano, quiero pedirles disculpas por estos casos que se me han estado dando y que me han estado sacando de clase. ¿Verdad? Ahora, me disculpan. Primero Dios, vamos a solventarnos y a correr un poquito más el día de mañana que tenemos la otra sesión de clase. ¿De acuerdo? Y sobre todo, pedirles de favor algo. Miren. De hecho, si se presentan errores, no es que uno los programe, sino que se están dando. La vez pasada, de igual, si ustedes se recuerdan, di la clase de otro lugar porque no había energía. Y invitarles y motivarles a que siempre estemos perennes y permanentes en la clase. Sé que algunos trabajan, otros se tienen que movilizar. Pero pedirles de favor que mantengamos el grupo de participantes como iniciamos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Así es que mis disculpas. Vamos a terminar en este momento. Y pasen muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Gabriela, Girón, Alba, Axel, Otoniel. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.